Nosotros aquí en las mañanas en el 11 vamos al programa de salud. El día de hoy hablaremos sobre los cuidados de la piel de tu bebé. Adelante, Gaby. Me da mucho gusto que estés con nosotros como cada mañana en este que es tu espacio de salud. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema hermoso, precioso como lo es la piel del bebé. Esta piel tan delicada, tan suave, todos quisiéramos tener una piel como de bebé. Pero claro, también es una piel vulnerable, es una piel delicada. Y hay que saber exactamente de qué manera podemos protegerla y cuidarla. Y bueno, te presento a nuestra especialista invitada, ella es Anahil Álvarez Reyes. Y Anahil es pediatra y es pediatra dermatóloga también. Así es, Gaby. Bienvenida. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Y pues, como tú mencionabas, yo creo que el tema de hoy es un tema bastante interesante. Interesante. Es un tema ordinario, pero muy interesante. Y tal cual decías, bueno, la piel del bebé es la piel que todos quisiéramos tener, ¿no? Sí, es hasta inspirador, ¿no? Inspirador. ¿Quién no quisiera tener? Hasta es como de pompa de bebé. Así es. Pero bueno, a ver, platícame, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias exactamente entre la piel de un adulto y la pielecita de un bebé? Bueno, antes que nada, necesitamos considerar o reconsiderar que la piel como tal es el órgano más extenso del cuerpo humano. El más grande. Y prácticamente es la envoltura. Es lo que nos protege del medio externo y que nos protege también de que lo interno no se salga. Como tal, cumple muchas funciones, que es la protección de barrera, la termorregulación, la inmunidad, porque también nos protege de ciertas infecciones. Y en el caso de comparar una piel de bebé de una piel de adulto, bueno, empezamos porque la piel de bebé, a pesar de ser una piel madura para sobrevivir en el medio ambiente, hablando primero, si tenemos un bebé de término o un bebé prematuro, que también es importante considerar, pues es mucho más delgada que la piel del adulto. Tiene todas sus capas, pero aún no se ha desarrollado al 100%. Prácticamente eso lo hace una capa de protección más vulnerable que el resto de las pieles. Así es. ¿Y cuál sería el riesgo más grande? O sea, por ejemplo, este asunto, esta característica de una piel muy delgadita, ¿qué pasa? Ahorita tocaste el tema, ¿qué pasa con un bebecito prematuro? Entonces, todavía más vulnerable y delicada la piel, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, la piel como tal tiene varias capas. La capa más externa es una capa que podríamos decir que es como impermeable o semipermeable más bien. En el caso de los bebés prematuros, esta última capa aún no se ha desarrollado al 100%. Y esta última capa, que se llama estratocorneo, es donde se encuentran además las células encargadas de las defensas o de la inmunidad. Y esto hace que la piel de un bebé sea más propensa a infecciones externas. ¿Cómo de qué tipo de infecciones estamos hablando? Pues prácticamente hablaríamos de cuestiones de medio ambiente, de la misma temperatura, de los agentes infecciosos que también normalmente habitan en la piel, pero que con una piel más vulnerable podría ser más sensible. No como tal tenemos algunas bacterias, por decirlo así, que habitan normalmente en nuestra piel, que es la flora normal de la piel. Así como nosotros tenemos una flora intestinal, tenemos una flora en la piel, pero que eso es parte de una maduración de la misma piel. En un bebé prematuro, la piel es mucho más delgada que en un bebé de término. Y aparte, perdemos más agua, porque es una piel que tiene más permeabilidad. Entonces, un bebé pretérmino puede perder más agua y por lo tanto más calor. O bien, pues es vulnerable a ese tipo de infecciones. No puede regular por esta razón tan fácilmente la temperatura corporal. Así es, por eso usamos incubadoras, por ejemplo. Claro, por ejemplo. ¿Y hasta qué momento es que la piel ya tiene el suficiente grosor, digamos, como para que consideremos que ya puede un bebecito regular su temperatura corporal? Bueno, ahí ya hablaríamos de un bebé de término. Un bebé que nace a los nueve meses de gestación. Él ya está listo, como tú dices. Y aún así, naciendo de término, él tiene un proceso de adaptación de vivir en un medio acuoso, que es el líquido amniótico, a cambiar a un medio totalmente hostil, ¿no? Hay aire, ya no hay agua, estoy desnudo, etcétera, ¿no? Y ahí se desprenden todos los cuidados que debemos de tener. Bueno, pues vamos a ver una de las partes más inspiradoras en esto que hablamos de la piel del bebé, tan preciosa Teresa, y es el baño. Vamos a ver esta cápsula. Vamos a comenzar hablando del baño del bebé. Es muy importante ver la temperatura del agua para que el bebito esté bien, esté tranquilo, que sea un agua tibiecita. Sobre todo que no debemos de usar agua muy caliente para evitar quemarlo, pero también para que su piel no esté muy reseca. Les recomendamos lavar la carita siempre solamente con agua. No es necesario poner nada de jabón en la zona de la cara, ya que realmente el bebito no necesita esto. Siempre es importante detener al bebé. Ahora nos ayudan mucho este tipo de tinas, que son muy útiles y muy fáciles de encontrar en cualquier lado, donde podemos detener muy fácilmente al bebé. Vamos a lavar la piel de la cabeza. Tenemos nosotros varios productos. Nosotros usamos para él esta línea de cuidado porque tiene varias ventajas en relación al cuidado de la piel del bebé. Vamos a lavar la piel de la cabeza. Podemos usar este tipo de shampoos, que son un shampoo muy suavecito, que nos sirve precisamente para evitar la formación de lo que se conoce como costra láctea, que es muy frecuente en los bebés. Si ustedes se acuerdan, la mayoría de los bebés pueden tener en determinado momento una capita de esta escama amarilla, que es muy frecuente en los recién nacidos y en los bebés de algunos meses. En el cuidado de la piel podemos usar, hay varios tipos de jabones. Lo que se recomienda es usar jaboncitos suaves, blancos. Hay algunos especialmente diseñados para la piel del bebé. Sin embargo, pueden encontrarlos realmente muy fácilmente. Vamos a utilizar este tipo de jabón, que es un jabón muy suave. Podemos aplicarlo directamente, pero en este caso podemos simplemente hacer un lavado muy suave en todo el cuerpo del bebé. Siempre es importante no usar esponja. Les recomendamos no usar ningún tipo de esponja para el cuidado de la piel del bebé, ya que no es necesario. Simplemente con la mano es una manera muy buena de lavar al bebito sin necesidad de lastimar su piel. Les recomendamos baños cortitos, no es necesario un baño muy largo para que el niño quede muy bien limpiecito. Además, finalmente el bebé está muy a gusto si lo bañamos con baños cortitos. Ahorita nada más podemos habitualmente enjuagarlo con un poquito de agua limpia aparte para que quede muy bien limpiecito, pero realmente en este caso lo vamos a hacer simplemente así. Ya terminamos, se ha cortado muy bien y está muy contento en el agua. Ahorita lo vamos a sacar para secar. Pásamelo a mí. Eso. Ay, qué cosa hermosa y vaya que disfrutó su baño. Sí. Y bueno, ella hablaba, por ejemplo, de el jabón, sí, en el cuerpo, solamente lavándolo con la mano, no es necesario una esponja, ¿hasta qué edad? Bueno, realmente podríamos decir que no necesitamos nadie, esponjas ni estropajos, porque no es situación de friccionar la piel como tal, ¿no? El baño es prácticamente limpieza, una limpieza superficial. Y en este caso, bueno, recomendamos no uso de esponjas, no uso de estropajos ni de trapitos, por lo menos las dos, tres primeras semanas de vida del bebé. Y después puede seguir haciéndolo con la palma de la mano y pues recomendamos como pediatras solamente en zonas, por ejemplo, del pañal, donde puede haber un poquito más de suciedad por la pipí, la popó, etcétera, un poquito de algodón, nada más para quitar los restos y finalmente con la mano es suficiente. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a características, por ejemplo, de la piel de la carita y la piel del cuerpo? ¿Por qué en la piel del cuerpo sí podemos ocupar jabón? Y ya comentaba, ¿y la piel de la carita solamente con agua? ¿Y hasta qué momento con agua, por ejemplo? Pues más que nada por el tipo de grosor de la piel. Tenemos piel obviamente más delgada en genitales, en carita, en párpados y piel un poquito más gruesa, lo que son palmas, plantas y brazos. También tenemos, bueno, mayor producción de sudor en algunas partes del cuerpo, ¿no? Sí, por los pliegues, ¿no? Exactamente, y el tronco y la espalda que es muy frecuente en los bebés. Y finalmente el área genital, que es un área que tenemos que mantener de una manera u otra, pues lo más limpio que sea posible. Pero puedes realmente prescindir del jabón los primeros días, no hay ningún problema. Y seco, ¿verdad? ¿Es importante secar cada plieguecito? ¿O qué puede llegar a ocurrir? Es importante secar, es porque la piel cuando está húmeda en contacto con contacto en sí misma puede macerarse o puede empezar a haber un poquito de humedad y eso hace que haya irritación en la misma piel del bebé. Ahora, ¿cómo saber elegir, por ejemplo, el tipo de shampoo? Porque hay tanta oferta de shampoos, de jabones. Entonces, ¿cuál sería el indicado o qué características debe tener el jabón o shampoo que vamos a usar desde el primer día, ¿no? Que vamos a bañar a nuestro bebecito. Bueno, Gabi, pues hoy en día, afortunado o desafortunadamente, la mercadotecnia está en todo su esplendor. La publicidad nos dice muchas cosas. Marcas hay muchas. Yo creo que aquí es importante que las mamás sepan que el producto ideal, pues es un producto que no huela tanto, que no tenga olores, que no tenga colores, que no tenga tantos químicos. Entonces, realmente, entre menos químicos y conservadores tengamos, nosotros podemos hacer que la piel del bebé esté en el estado más fisiológico o natural posible. Pueden ser jabones específicos de líneas de bebés. Había por ahí una línea que manejaban en el baño del bebé, que es Mustela, que es una buena línea pediátrica. Que no tiene perfumes. Que no tiene olores, perfumes y tantos conservadores, ¿no? ¿Por qué esto pudiera provocar a la larga algún tipo de dermatitis, alguna reacción alérgica en el bebé? ¿O por qué evitas el jabón, perdón, los perfumes, por ejemplo? Bueno, porque como tú efectivamente lo comentas, sí puede haber reacciones alérgicas más adelante, o bien dermatitis de contacto o simplemente irritación. Entonces, es importante prevenirlas desde un principio, ¿no? Aparte de Mustela, hay otras marcas que también se están comercializando y que, bueno, puedes conseguir en cualquier farmacia, ¿no? Y muchas mamás lo que preguntan, es lo que me comentabas hace un momento, es, bueno, shampoo y jabón. Entonces, hay bebés que todavía no tienen mucho pelo, entonces no hay ningún problema. Puedes utilizar, sí, el shampoocito para la cabeza y un jabón suavecito para el cuerpo. O también hay shampoos que son geles que puedes usar tanto para cabeza y cuerpo. E incluso el jabón, ¿no? El jabón para el cuerpo y también para la cabeza. Sí, realmente no es tanto el problema. Porque sería una diferencia en cuanto a características, ella comentaba, este tipo de escamita o esta grasita amarilla que tienen en la piel cabelluda. Así es, esto la gente la conocemos comúnmente como costra de leche, que no es más que una hipersecreción de glándulas sebáceas en la piel cabelluda del bebé. Lo importante aquí es no manipularla, no desprenderla, porque podemos llevarnos también el pelito del bebé y cuando es muy intensa puede incluso sangrarnos. Sí, porque hay papás que incluso les van cepillando con estos suaves cepillitos especiales para el bebé, como para irles retirando, entonces no vale la pena. Solamente es necesario humectar un poquito la piel del bebé con un poco de aceitito, por ejemplo aceite de almendras, unas dos, tres horas antes del baño. Y eso hace un efecto de reblandecer un poquito la costra y después un baño normal sin tallar. Y eso es suficiente, es una característica que es muy común en bebés recién nacidos. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa, quédate con nosotros. Si tienes alguna cuestión especial que tú lleves a cabo, por ejemplo en el baño de tu bebé, en el cuidado y en esto que viene comentando Anahil, bueno, pues háblanos, coméntanos y nosotros aquí estaremos esperando tu llamada con muchísimo gusto. No nos tardamos. En relación al secado, sí se recomienda secar muy bien la piel de la cabeza, la piel cabelluda. Es un buen momento también para sentir la superficie de la piel, ver que no haya ninguna alteración en su piel o en la piel del pelo. Pero recordemos que a los bebitos se les va a ir cayendo el pelo y su pelo original o el que van a tener para la edad de la infancia va a ser más o menos a los ocho meses. La carita realmente y el resto del cuerpo se recomienda solamente una secadita muy suave, muy gentil. No es necesario tallarlo para realmente secarlo. Entonces es una cuestión que el bebito también se encuentre cómodo con la situación. Para poderlo secar. Es muy importante también el uso de cremas adecuadas. Se pueden utilizar cremas o aceites muy suaves para bebé. En este caso vamos a usar cremas que le han caído muy bien a él. Entonces es las que vamos a seguir utilizando. Bueno, para la colocación de cremas en los bebés es una cuestión muy importante que además también les brinda la posibilidad a los padres de tener contacto con su bebé. Ahora se recomienda no solamente poner cremas para cuidado de la piel, sino también para el estímulo de los sentidos del bebito. Se recomienda calentar las manos para la aplicación de la crema y realizarlo en un suave masaje para que podamos estimular al bebé y al mismo tiempo humectamos. Siempre el momento del baño debe ser una cuestión placentera para el bebé y además nos debe de permitir revisar muy bien que el bebito se encuentre en buenas condiciones. Se recomienda igual siempre un suave masaje. Ahorita vamos a mostrar que realmente esta es una opción. Lo más importante de la crema es que sean cremas hidratantes que no contengan perfumes adicionales o que contengan algunas otras sustancias que puedan lastimar la piel del bebé. También se recomienda aplicar cremita en la piel cabelluda del bebé porque normalmente no le ponemos y nosotros no estamos acostumbrados, pero en el área cuando son bebitos sí se recomienda aplicar crema en la piel cabelluda y también un poquito en la zona de la cara. ¿Cómo lo disfruta el bebé este contacto del que habla ella, no? Pero bueno, también están las opciones de aceite para bebé, leches hidratantes, cremas. ¿Cuál será la mejor opción? ¿O depende de las características de la piel del bebé o de cada zona distinta en la piel del bebé? Bueno, yo creo que aquí, Gaby, para no hacerlo tan complejo o tan complicado, pues un producto que sea una crema hidratante o loción o leche hidratante es adecuada para el bebé. Cuando es un bebé sano, con una piel sana y madura, yo creo que es un producto que es suficiente para poder hidratar completamente al bebé, tanto la cara como el tronco, las extremidades y algo que mencionaba la doctora también muy importante, poner un poquito de crema en la piel cabelluda y eso nos ayuda con lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Sí, como que hace bañar. Cuando hay un poco de costra, se va hidratando la piel del cabello del bebé, porque el cabello del bebé es mucho más delgado y tiene características diferentes a la del cabello también del adulto. Ahora, ¿hay zonas de la pielcita del bebé que tiendan a resecarse o tal vez a irritarse un poquito más, de modo que valga la pena hacer a lo mejor dos o tres aplicaciones durante el día? Pues sí, probablemente podemos hacerlo en los pliegues, por ejemplo, de las ingles, porque a veces con el cambio de pañal, nosotros tenemos que hacer nuevamente al bebé y bueno, es importante que en la parte de las ingles tengamos hidratada bien esa parte del cuerpo y muchas veces en el cuello, que también es una zona de sudor, de contacto, que a veces estamos limpiando constantemente y que podemos hidratar una o dos veces al día. Hidratar, pero no estamos provocando, por ejemplo, que sude un poquito más al poner, aplicar crema, porque hay gente que incluso les aplica, entre estos polvos, talcos, por ejemplo, hay que, si lo que quieres evitar es que estos plieguitos, porque se suda más y se irrita la piel del bebé, si lo que quieres es mantenerlo seco, ¿vale la pena en lugar de crema aplicar talcos? Bueno, realmente los talcos como tal no están indicados en pediatría. Es un polvo muy fino y bueno, se dan casos que puede haber alergias también, puede haber dermatitis de contacto y lo más importante, el bebé puede aspirar ese polvo, porque estamos nosotros poniendo el polvo. ¿Cuál es el riesgo? Hay riesgos hasta de neumonitis química, es decir, que no tenga enfermedades respiratorias debido a la aspiración de micropartículas del talco. Ahora, por ejemplo, hay mamás que recurren a estos remedios como más caseros y usan otro tipo de polvos, usan a lo mejor maicena o probablemente en el baño le ponen un poquito de avena como para que quede este almidón recubriendo la piel del bebé. ¿Esto sirve, esto es recomendable o simplemente...? Mira, la avena como tal no es mala. Realmente la avena tiene un efecto secante y antiinflamatorio. De hecho, tenemos también líneas dermatológicas para bebés que contienen ciertos grados de avena. Se llama avena coloidal, precisamente para hacer una capa de protección. Esto ya va a depender de las características individuales de cada bebé. Hay bebés que tienen la piel sana, por decirlo así, y hay bebés que desde pequeños empiezan con algunos datos de irritación, de sequedad. Sí, o piel llena de granitos, como como dermatitis. Bueno, realmente son... Hay varias lesiones en el recién nacido. Aquí, qué bueno que tocas este punto, porque en la época, en la etapa neonatal, hay muchas lesiones en la piel, en el recién nacido. Y es importante diferenciar cuáles son normales y cuáles no. ¿Cuáles serían las normales? En la parte de las normales, pues puede haber un poco de irritación debido al sudor, la costra de leche, como comentábamos. A veces salen de la segunda y tercera semana granitos pequeñitos, que a veces pensamos que son exantemas o enfermedades infecciosas. Si hay alguna reacción alérgica, tal vez la leche, etc. Y puede ser el mismo sudor. Y bien, bueno, hay otro tipo de lesiones que ya es importante que manejemos como pediatras o como dermatólogos. De ahí la importancia como tal de que los papás lleven a checar a sus pequeños, a los recién nacidos y después a los 10 días de vida y después al mes de vida. ¿Y cuáles son estas características frecuentes que de repente se dan en un bebé y que necesita solucionar el dermatólogo? Bueno, realmente aquí hay una alteración de la piel muy común, que nosotros llamamos eczema de lactante, que puede después terminar en una enfermedad que nosotros llamamos dermatitis atópica, que es una sequedad como tal de la piel en el ser humano y que puede manifestarse desde la etapa neonatal. Entonces los papás empiezan a ver que la piel está mucho muy reseca, a veces muy irritada en la parte de los pliegues, pueden estar hinchados, se empiezan a descostrar de zonitas donde no es normal o a descamar, son rosaduras muy intensas con el pañal y bueno, es el momento de antes de usar cualquier remedio casero.